Hola gente linda, ¿cómo están todos ustedes? Soy Matías Leiva y David en cámara y el día de hoy seguiremos conociendo a los participantes y finalistas de Miss y Mr. Buin En un nuevo capítulo en pantalla conoceremos a Catalina Barra, finalista de Miss Buin ¿Cómo estás Catalina? Hola Matías, ¿bien y tú? Bien, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, gracias Un día caluroso más que nada, ¿cierto? Hace mucho frío, ¿para qué andamos con cosas? Lo decimos sarcásticamente obviamente Claro que sí Cata, caminemos un poco para conocerte un poquito más Cata, cuéntame cómo te enteraste del casting y qué te motivó a participar de ello Ya, ¿cómo me enteré del casting? Una compañera de trabajo me dijo Oye Cata, mira, de nuevo está el concurso de Miss y Mr. Buin 2019 ¿Por qué no te metís? Y dije, ah, ya ¿Y eso cómo se hace? No sé, sale una página e inscríbete Ah, ya bueno, entonces, ¿qué hice yo? Me metí a la página Y dije, chuta, ¿qué hago? Estoy trabajando Igual se ve complica un poco Pero al final me inscribí y fui al casting Y en eso ya me presenté delante de todos ustedes Porque ustedes ya estaban clasificados Entonces, ahí fue donde me presenté Dije lo que hacía Y gracias a Dios quedé clasificada Qué bueno, Cata Cuéntame cómo ha sido esta experiencia En el cual tú te has desarrollado Sacado también tu personalidad Cuéntame cómo ha sido todo este proceso En el cual tú estás incluida Mira, igual ha sido un trabajo arduo Porque, como te digo Luego de la pega Tengo que irme al tiro a ensayar Entonces, muchas veces he llegado trazada Y se me ha hecho un poco complejo Y la personalidad que he sacado gracias Es a los compañeros Cierto que estamos siempre juntos, unidos Y siempre nos estamos apoyando Aparte, el profe, el Fernando Y la Nati ahí están cateteando Para que nosotros hagamos las cosas bien Y nos presentemos frente a un público Que es masivo en la semana vinense Cierto Entonces, se ha hecho un trabajo Bien complicado, pero a fondo Cuéntame cómo ha sido la relación Con tus compañeros Y con los profesores también Que están presentes juntas La relación con mis compañeros Es muy diferente a la que uno cree En una competencia Ya que casi siempre estamos unidos No hay envidia Podemos contarnos nuestras cosas Y nada, es fantástico estar con ellos Si, mas que nada Ha sido una relación bastante bonita Entre los meses que has ido perfeccionando Si, por supuesto Nos ha ayudado harto Porque muchas de nosotros somos estudiantes Y casi siempre dejamos de lado Nuestra imagen personal O preocuparnos por nosotros La autoestima Y es importante E invito a todas las chicas A que participen de esta experiencia Porque de verdad Te llena de energía Y te favorece Para la vida diaria Según tengo entendido Que ustedes estuvieron también presentes En el Festival de la Sandía Cuéntame Cómo fue esa experiencia Junto al estar A los artistas nacionales Que también estuvieron presentes Esa noche Ese día Igual estaba nerviosa Porque al final Nunca había estado frente A artistas De nacionales Entonces estábamos todos Como muy nerviosos Pero gracias a Dios Nos salió bien Estuvimos al lado De la Pamela Díaz Exactamente Es muy simpática Así que todo bien Y nada Ahora prepararnos Para la fiesta Que se viene ahora De Wynn Que es la Semana Wynnense Cata cuéntame Cómo fue esa experiencia También en estar En la Gala de Talento Del día miércoles 9 de enero Junto a los participantes De Vibra Que también van a estar Compitiendo en la Semana Wynnense Bueno Los seguidos de Vibra Le dan un toque A nuestra esencia Ya que ellos Son quienes nos motivan Cantan Y les dan algo diferente Esa magia Que necesitamos Para salir nosotras Las mises Y los místers Cata cuéntame Más para conocerte Un poquito más Por el ámbito personal Tú aquí te dedicas En el día a día Estás estudiando Cuéntame un poquito más Sobre eso Ya miren Yo soy egresada Técnico en Trabajo Social Actualmente me encuentro Desempeñándome Como educadora social En un programa De prevención focalizada De la red Sename 24 horas En San Bernardo Y nada Ahora me estoy dedicando A esto Y lo estoy complementando Con esto otro Que es modelaje Y que en realidad Es súper diferente Las cosas que realizamos Cuéntame para los chicos Que están viendo Esta entrevista en la casa Tú pololeas Tienes algún pinche O tienes algunas movidas Por ahí No Sí pololeo Pololeo hace cuatro años Y soy muy feliz Con él Sí ya son Hemos esperado Harto Tenemos varios planes Juntos Y él me apoya Bastante en lo que hago Y en lo que me gusta Cuéntame Me ponemos un poquito Para así Que no sea Nuestro hermoso lugar En el espacio Estamos presentes Cuéntame Cata También En tu pololeo Te apoyan todo este tema En el que tú estás incluida Tus familiares Amigos Por supuesto Ellos son los que Siempre están motivándome Me van a ver No siempre pueden ir todos Porque trabajan O tienen Diferentes cosas que hacer Pero La familia Es lo más importante Nuestros amigos Que nos están ahí Haciéndonos barra Siguiendonos Y la verdad Es fantástico Y uno se siente Bien con lo que Con lo que tiene Y con lo que es ¿Has aprendido En todo En el que tú estás incluida Tu personalidad Ha sacado personalidad En el manejo En el escenario ¿Te sientes más cómoda ahora Con todo lo desarrollado Y lo aprendido? Yo creo que igual Están esos nervios De salir frente A un gran público ¿Cierto? Porque es mucha gente La que te ve Y no todas te conocen Entonces Pararse bien Hablar bien Tener un carisma Frente a los demás Es un tanto difícil Y que se va trabajando Con los profes Que tenemos No sé si la gente Querrá ver esto En la casa Si nos podrías Modelar un poquitito Aunque sea una pasadita Para que la gente Vea tu gran trabajo En el cual tú Te has ido desarrollando Y ahora no ando con taco Pero bueno Vamos Catalina Barra Finalista De Miss Wind Excelente Catalina Excelente Yo cacho que Toda la gente Ahí Los hombres Están ahora aplaudiendo Porque Catalina Es una hermosa mujer Y obviamente Que es finalista De Miss Wind Catalina La cámara es tuya Para que tú Les hagas una invitación A toda tu gente Familiares Amigos Para que te vaya a ver En la gran semana Wienense 2019 Bueno chicos Les dejo a todos Cordialmente invitados Para la semana Wienense Del 3 al 17 de febrero Quienes nos estaremos Presentando Junto a los chicos Y chicas De Mister Y Mises de Wind Así que Todo el trabajo Que hacemos Es para ustedes Quedan todos Invitados Y vean Nuestra gran experiencia Y nuestro gran trabajo Que hemos realizado Muchas gracias Así fue como Conocimos un poquito más En profundidad Catalina Barra Finalista De Miss Wind De Miss Wind De Suffrive Prescrito De Miss Wind Blanca De Miss Wind De Miss Wind Gracias.